Llamar ya no es la principal razón por la que tenemos un smartphone. Para muchos se trata casi exclusivamente de un solo componente, la cámara. Un buen lente puede convertir lo que antiguamente era solo un teléfono portátil en una cámara completísima, con la que podremos capturar tanto la obligatoria selfie como un escenario espectacular en las montañas. LG ha estado a la vanguardia en este sentido. Con el V10 nos sorprendimos con su doble cámara frontal. Con el LG G5 SE con su lente de gran angular. Y hoy sumamos a otro más, el dispositivo más joven de la nueva serie X, el LG X-CAM. Entérate de más en nuestro video review. No se engañen, el LG X-CAM es un gama media alta que destila calidad al momento de tenerlo en nuestras manos. Esto se lo adjudicamos a una técnica de cristal curvo 3D que hace que sea muy agradable al tacto y cómodo de sostener. Los tonos plateados y dorados predominan por todos lados dándole un toque estético muy sobrio. Nos encanta que LG le dé a cada miembro de la serie X un toque distintivo desde el punto de diseño. Solo por tacto sabríamos distinguirlos. Sus 118 gramos de peso se sienten perfectamente equilibrados. Para aquellos con bolsillos delgados tenemos buenas noticias. Su grosor es de apenas 6,9 milímetros. Sus conexiones y botones siguen la línea de otros miembros de la serie X. Prendido y apagado en su borde derecho, volumen y bandeja para tarjetas SIM y microSD a la izquierda, y conexiones para audífonos y microUSB en la parte inferior. Su pantalla es de 5,2 pulgadas de tecnología IPS y resolución Full HD. Nos imaginamos que LG optó por esta alta resolución para una mejor visualización de las fotografías que se capturan, porque su nitidez, brillo y fidelidad cromática resaltan en cada acción que realizamos. El X-CAM no solo destaca por fuera, sino también por sus componentes internos. Allí nos encontramos con un procesador de 1.14 GHz y una memoria RAM de 2 GB, más que suficiente para proveer de una experiencia de uso ágil y fluida. Durante nuestras pruebas fotográficas, el desempeño fue excelente, sin demoras a la hora de hacer las capturas ni tampoco cuando llegó la hora de visualizarlas. Y llegamos al gran fuerte de la X-CAM, porque, como les adelantábamos, este es el único smartphone de cama media en poseer doble cámara trasera. Pero otra cosa es con guitarra, dicen. ¿Cómo se portaron los lentes del X-CAM a la hora de la verdad? Los adeptos a la fotografía estarán satisfechos, porque en este departamento el smartphone se luce. Empecemos con la cámara doble que encontramos en su parte posterior, un lente de 13 megapíxeles y una adicional de 5 megapíxeles gran angular, es decir, que captura un ángulo de 120 grados similar al ojo humano. En nuestro paseo de prueba, el lente principal capturó fielmente nuestros alrededores, tanto en lugares abiertos como cerrados, con varios tipos de iluminación. El foco automático funcionó a la perfección, permitiéndonos capturar una inusual cantidad de imágenes muy nítidas en bastante poco tiempo. Luego está su vecino, el lente de gran angular que se puede activar rápidamente, y nunca dejó de sorprendernos. Hay muchísimas situaciones que se benefician con la versatilidad de los 120 grados. Imagínense la típica foto grupal donde durante minutos hay que encontrar la posición ideal para que todos quepan. Con el gran angular, eso está en el pasado. No hay nada que no quepa con este lente, y eso nos encantó. Las fotos panorámicas también se benefician con un mayor ángulo de captura, lo que agradecemos enormemente. Además, ambas se pueden combinar para crear una variedad de imágenes pop-up muy entretenidas. Un par de toques, y ya estábamos probando una de varias combinaciones. Por último, su cámara frontal para selfies de generosos 8 megapíxeles también cumple con buenas capturas. Aunque claro, nos imaginamos que la mayoría invertirá más tiempo en esas excelentes cámaras traseras. El LG X-CAM cumple con todo lo que podíamos esperar de un gama media y más. No escatima en excelentes y variados lentes, una pantalla Full HD para perdernos en ella, y un diseño premium, liviano, elegante, que deja a nuestras manos con la más amarga nostalgia cuando las abandona. No le digan a sus hermanos, pero creemos que tenemos un favorito de la serie X. El LG X-CAM. El LG X-CAM. Gracias.